Señor Presidente de la República, Ollantumala, señores Ministros de Estado, señor Alcalde Provincial de Sánchez Cerro, Alcaldes Provinciales que también nos acompañan, Alcaldes Distritales, Pueblo de Omate, de Sánchez Cerro y Moquegua, que nos escucha. Realmente, para nosotros es motivo de gran satisfacción que el Presidente de la República, con todos sus ministros, esté aquí en Omate. Es un hecho histórico. Nunca antes se había dado en la historia de Moquegua el hecho de que venga el primer mandatario del Perú a despachar una agenda de trabajo de carácter nacional de manera descentralizada. Y doblemente descentralizada, porque los consejos de ministros normalmente se hacen en la ciudad de Lima. En esta oportunidad, este consejo de ministros ha sido en una región, pero no solamente ha sido una región buscando la capital de la región, sino ha escogido el Presidente Iguantumala el Consejo de Ministros en Omate, capital de la provincia de Sánchez Cerro, que es la provincia que tiene los menores índices de desarrollo de la región. Lo que quiere decir que usted sí va a trabajar por la inclusión social y vamos a trabajar juntos para lograr que Sánchez Cerro rospere y desarrolle como todo Moquegua. Y cuando yo he visitado Omate, cuando he estado en Pukina o en Quinistaquillas o en cualquiera de todos los 11 distritos, siempre la población me ha pedido dos cosas en Sánchez Cerro. Me ha dicho que quieren dos cosas, agua y carreteras. Y creo que si trabajamos juntos, señor Presidente, vamos a lograr ese objetivo, asfaltar la carretera y construir las represas para dar agua a toda esta población. Para eso, tenemos que usar agua de la cuenca de Río Tambo, cuenca que compartimos también con la región de Arequipa y que ha sido motivo de conflicto entre Moquegua y Arequipa. Pero ahora que estamos trabajando coordinadamente con la autoridad regional de Arequipa, hemos dicho que el agua, en vez de ser un factor de confrontación, que sea un factor de unión. Estamos trabajando juntos para aprovechar los excedentes que tiene el Río Tambo y que todos los años se pierden el mar. Se ha determinado, a través de un estudio que hemos hecho conjuntamente, Arequipa y Moquegua, de que el Río Tambo pierde 560 millones de metros cúbicos todos los años en el mar. Y lo lógico es que lo aprovechemos conjuntamente para atender la demanda de todos los valles de Sánchez Cerro, como también atender la demanda que tiene el Valle Tambo. Juntos podemos trabajar y lograr la solución de los problemas. Está en camino y solucionando ese problema vamos a construir las represas que requiere OMATE, que requiere Sánchez Cerro, trabajando también con el apoyo del Gobierno Nacional de usted, Presidente Ollantumala. En el tema vial, la región para conectarse necesita muchas carreteras y todas están en Sánchez Cerro. Queremos que comunicar distritos tan lejanos como Uvinas e Ichuña con su capital OMATE. Y tenemos que todos estar conectados a la capital de la región Moquegua y también a la vecina región de Arequipa con una carretera asfaltada. Es de suma importancia el asfaltado de la carretera. Yo cuando caminaba, medio en broma, muchos de los pobladores me decían cómo no hubiera sido factible que el avión nos deje en Arequipa y que los ministros vengan en carretera para que sepan cómo se sufre trasladándose. Sin embargo, no es necesario que ustedes hagan ese recorrido para tener sensibilidad social y creo que los resultados son auspiciosos. Yo no quiero adelantar, quiero que usted, Presidente, sea el que dé el anuncio sobre este trabajo. Pero además, para la región Moquegua, no solamente requerimos esta carretera, necesitamos la ejecución de la segunda etapa del proyecto Pasto Grande, proyecto también que le hemos solicitado y que hay un compromiso del gobierno nacional de apoyarnos. Necesitamos apoyar la salud, no tenemos un hospital regional, necesitamos apoyar también el sector pesquero en hilo, atender a unos pescadores que están aquí y tenemos que sacar el régimen especial de pesca para atender sus necesidades. Y además de ello, tenemos que construir un nuevo desembarcadero, un muelle pesquero artesanal. Moquegua es una región diversa, al igual que el Perú, es una región de contrastes. La realidad de hilo es completamente la realidad de Sánchez Cerro y tenemos que atender sus problemas como tenemos que aprender los nuestros. Pero juntos lo podemos hacer. Yo estoy seguro que si usted con esa calidad humana que tiene, trabaja conjuntamente con los gobiernos regionales como lo viene haciendo, vamos a atender los problemas estructurales del Perú y vamos a hacer de este Perú un Perú próspero y desarrollado como lo estamos logrando para Moquegua con el trabajo coordinado que hacemos con todos los alcaldes. Bienvenido a Moquegua, bienvenido a Omate, siéntase como en casa, realmente para nosotros es una satisfacción que esté aquí con nosotros presentes. Felicidades y que todos los acuerdos sean realidad en el más breve plazo. Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor presidente de la República a entregar su título de propiedad a la señora Felicita Chora. Ella es una de los 122 personas que están recibiendo sus títulos de propiedad en la provincia de Sánchez Cerro. Felicita Chora. A continuación, invitamos al ministro de Vivienda René Cornejo a que le haga entrega su título al señor Wilfredo Getty. Wilfredo. Invitamos a la señora Alberta Huacán a que reciba su título de manos del presidente de la República, señor Ollantumala. Gracias. 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 A continuación, palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Bueno, queridos compatriotas, la verdad que me siento muy contento y emocionado nuevamente de estar aquí en Omate, de recorrer la tierra moquehuana, que cuando hice mis primeros pininos en el ejército, servía aquí en Moquegua también, en el Mariscal Nieto, en el GAC3, pero también cuando tuve que llevar a cabo la gesta del año 2000 contra la corrupción, vine por aquí y ustedes me acogieron. No me preguntaron, no me preguntaron si iba a ser presidente, nada de esas cosas. Me acogieron con cariño, como a un hijo, me abrigaron, me alimentaron, me cuidaron y en los poblados más chicos de Moquegua, la verdad que me trataron como a hijo. por eso ahora no es la primera vez ni es la última que voy a seguir viniendo. He estado hace poco, hace unos meses en Calacoa, en Bellavista, pero ahora simplemente quiero venir con mi agradecimiento a ustedes en mi condición de presidente de la República. Decirles que me siento muy emocionado de ver caras conocidas ya un poquito más viejos igual que yo también. Sí, claro que sí. Y ir reconociendo poco a poco nuevamente a la gente que me ayudó y que ese es el sentimiento moquehuano, el sentimiento de cariño, de gratitud y de apego a la justicia. Como dije, no me preguntaron cuánta gente llevaba, si iba a ganar o iba a perder, simplemente se dieron cuenta que era justo lo que estábamos haciendo y me ayudaron. En los momentos difíciles, ustedes se acordarán cuando comenzaron a ver las operaciones, cuánta gente, hombres y mujeres comenzaban a recorrer los cerros llevando la olla a cuestas para cocinar, llevando alimentos, haciendo las colectas en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, viniendo acá reservistas, Saumate, preguntando dónde está el comandante. Bueno, hoy día yo también quiero venir a retribuir mi cariño, mi reconocimiento y pedir disculpas si no estoy acá con Nadine, con mis hijos, que hubiera querido, lo habíamos planeado venir para darles una sorpresa, pero lamentablemente, lamentablemente también hay cosas que ver en Lima, el Perú es grande, somos 25 regiones y tenemos que ir resolviendo todas las regiones y también, bueno, mis hijas recién han salido de vacaciones y tienen que hacer sus tareas, así que ahí alguien tiene que controlarlas. Entonces, he tenido que venir solo, pero además con todo el Consejo de Ministros a hacer este Consejo de Ministros descentralizado y justamente conversando con Martín, también Martín fue a la idea, ¿por qué no en Omate? en una zona que normalmente son los pueblos olvidados, las provincias olvidadas y hemos coincidido en que tenía que hacerse acá como una muestra de cariño, una muestra de inclusión social. Asimismo, quiero felicitar a su presidente regional, quiero felicitar también a sus alcaldes que en lo que hemos conversado, en lo que hemos conversado, bájame un poquito esto para ver las caras de los que están atrás, no sé que estén durmiendo, baja la pancarta eso, sí, entonces, conocen la problemática de su provincia, de su distrito, han estado los alcaldes distritales señalando su problemática, su alcalde provincial ha planteado los problemas que hemos tomado nota y su presidente regional también nos ha dicho de una manera bastante detallada y pedagógica la problemática de Moquegua y justamente como dice Martín, Moquegua una ciudad también de contrastes donde hay la costa de Hilo que tiene un potencial económico importante, tenemos las zonas el valle de Moquegua, Mariscal Nieto, donde tenemos una serie de productos de primera categoría y también tenemos la zona de Sánchez Cerro donde hay potenciales donde está el agua pero que es la zona tal vez de las tres provincias la más olvidada. Yo no quiero salir de gobierno y decir me olvidé de Sánchez Cerro, vamos a trabajar juntos Martín, vamos a trabajar juntos contigo también para que podamos darle la oportunidad que merece Moquegua, la oportunidad que merece nuestras provincias, nuestras provincias altoandinas y trabajando en diversos sectores. Por eso los ministros todavía están con los otros alcaldes están definiendo los temas, los detalles ya, pero tal vez adelantándome diré, puedo señalar que ya es un compromiso del gobierno central del gobierno regional del gobierno provincial para materializar la carretera de Moquegua, Omate, Arequipa con su asfalto para que pueda ser un motor del desarrollo de la inclusión social que es lo que necesitamos. lo que asfalto para que pueda